Cucú soy yo, soy Cucú bien, bichito de suerte soy yo Mi trébol mágico es muy genial, me hacen la vida soñar Llega un peligro, ay, que se pone a cantar La la la, la 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 la, y todo sale bien Soy yo, soy Cucú bien, fantástico es mi país Aire puro, el agua son, y aquí soy muy feliz Yo soy escarabús, escarabajo, un tubulí Que melo los dos, reciben, no, y nos divertimos los dos Y con colante a mi pollo, con flores al vendedor Soy yo, Cucú, soy yo, Cucú bien, bichito de suerte soy yo Tú, mi trébol, mi amigo, nada puede separarnos Solo me obedeces a mí, y solo yo te reconozco Buenos días, gaviota Ve a refugiarte, el cielo está oscuro, pasan cosas inquietantes De todos modos tengo mi paraguas Deja de jugar, cocolús No es casualidad que una gaviota vuele bajo Algo terrible sucederá ¿Le tienes miedo a la lluvia? No a la lluvia, a la tormenta Debajo de un árbol, ¿no? Nunca hay que ponerse debajo de un árbol La tormenta se aleja Coraje Con miel, di algo Oh, qué susto La culpa me hizo ver las estrellas Llevará tiempo, reparar estos daños Olvidas el trébol mágico Pondrá todo en su lugar Muy rápido Mi trébol Ya no me obedece Está Aniquilado Bueno, bueno Se descompuso Vamos a curarlo Yo sé, hay que meterlo en agua caliente Creo que hay que hacerle cosquillas Y luego sopear fuerte Ven, dame Dame este bol Vivirnos, carabús ¿Qué hay que hacer? Hay que preparar una poción ¿Qué poción? Una poción ¡Qué rico! Tengo una idea, pero no la diré ¿Confías en mí? ¿Sí? Entonces veamos Ven, sí, ven, no Haten las manos de cocomiel con hilos de hierbas ¿Pero por qué? ¿Confía en mí? Tú Solo tú Pon tu trébol sobre tu corazón No, no Gaviota Auxilio Por tu culpa Fue poco me estrello Eres bala, Gaviota ¿Eh? Error Conozco el secreto del cielo Pero también el de las plantas Era la única solución Cuando tu corazón latió fuerte El trébol se despertó para ayudarte Tenías que estar en peligro Gracias, Gaviota Perdóname ¿Qué dice? Dice que es hora de reparar los daños ¿Y ahora qué dice? No lo sé Se divierte Creo que tiene ganas de probar la famosa poción de Oscarabús ¿Qué? Ni los oíen Mira Aquí en la cadena de mano Aquí en las hileras La ventanilla allí Hola, tía Cofo Azul ¿Qué haces? Oh, viene Y diseña un prototipo ¿Qué tipo de prototipo? Un cohete ¡Oh, lalá! Qué proyecto ambicioso Cofo Azul ¿Sí? Quiero ir a la luna Verla de cerca Tocarla Y desarla Pero eso es imposible No llegarás nunca No es más que un sueño Iré a la luna Y si tengo que volar hasta ahí Se lo haré ¡Oh, lalá! ¿Qué es esa extraña construcción? Es un cohete Un cohete que me llevará a la luna ¿A la luna? Oh, sin duda Con ese motor supersónico Es fácil ¡Mamá! ¡Mira! ¿Es un cohete? Me parece una cancha de espacial Pero ¿Es un cohete? ¿Qué haces de cuestión? Cofo Azul ¿Qué es este aparato diabólico? Es un cohete que me llevará a la luna Vamos a verlo de cerca Oh, este cohete se ve muy bien No solo el cohete Los asientos son confortables No es un juguete largo Y aquí ¡Salgamos! Parece que no hay nada peor Que un astronauta enojado Necesito que me ayudes Concomia ahí ¿Y para qué? Para dejar este país triste Y volar al país de los sueños Oh, la, 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 la ¿Estás seguro que no tiene ni de la luna? Tengo la impresión de que ya hiciste Más de cien idas y vueltas ¿Qué debo hacer? Cuando grite el co Libera la catapulsa Bien Go ¡Adiós! Lo haré de nuevo, Coconmiel Bien, adiós cocosulito, hueviante Bien, ya me rendiré, cocosmiel Sin embargo, creo que es lo más razonable Somos tontos, intentamos alcanzar la luna en pleno día Adiós cocosmiel, besa la luna por mí Hola, soy Coco Azul, vigía de Cocolandia Bienvenida ¿Puedo saber qué viene a hacer aquí? Qué extraño perfume Qué aspecto elegante Creo que la seguiré de cerca ¿Qué es eso? Tú la dejaste entrar Las moscas son sucias Traen enfermedades Fuera de aquí, extranjera Usted es cobarde y una tonta ¿Qué quiere decir eso? Me perdone, las rodas son siempre un poco toscas Sí, definitivamente Qué bellas son tus rosas, oscarabuz Y qué perfumes Sí, sí Ese olor horrible Buenos días, mosca ¿De dónde vienes? Oh, las moscas traen desgracia Todas mis flores se marchitarán Fuera, fuera No vuelvas a poner una pata aquí Oscarabuz, ¿así recibes a un extranjero? Ese olor desconocido Ese rostro sombrío Las moscas traen desgracia El sabido No sé nada de ella No me responde Hay que solucionar este problema Desde que sea tarde ¿Es tan peligrosa? Las moscas le chupan la sangre a otros insectos Y sobre todo ese olor Las moscas viven sobre los desechos Y los cadáveres Hay que atraparla antes de que nos destruya ¡Alto, falto! ¿Para qué sucede? Esta mosca nos ataca Creo que es a la inversa Pero ella es ¡Diamónica! ¡Ay, manda de salvajes! Quise ver su reacción ¡Ahora estoy harta! Les haré una lección ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Horra! Bien, ahora soy ridícula Banda de salvajes No saben quién soy yo Ducos, la mosca Un insecto civilizado Muy limpio y cojeto ¿Por qué no lo dijiste antes? Sí, es cierto ¿Por qué tanto silencio? Quería observar una tribu de insectos salvajes Son peor de lo que creía ¡Maleductados! Vengo de la ciudad Ese país gigante Al otro lado de la barrera Allí sabemos vivir De acuerdo Querida Ducos Te juzgamos mal Pero ¿Y ese olor que pica en la nariz? ¿Qué? Ese olor ¡Mmm! ¡Diamónico! Bien Estoy conquista Me he hecho una botella de perfume ¿Perfume? ¿Ese olor? Prefiero mis rosas Ah, son gustos De cualquier modo Ya mismo Dele la pata A nuestra nueva amiga Como disculpa ¿Por qué estás triste, Ducos? ¿Acaso no nos divertimos juntos? Tengo mucha nostalgia Pienso en la ciudad Aquí no sucede nada Allí Pueden vivirse aventuras fabulosas ¿Como en los sueños? Mejor que todos los sueños Creo que regresaré Si quieres acompañarme Oh ¿Puedo? Sí, acepto Te escuchamos Y también quisiéramos ir Parece divertido la ciudad Pero Pero dicen que la ciudad es peligrosa, Coco Azul ¿Ustedes dicen eso? ¿Ustedes que son tan valientes, tan civilizados? En la ciudad nos gustan las bromas Serían campeones de las bromas ¡Campeones de las bromas! ¡Super! Pero de Carcocolandia Vengan Les mostraré un tesoro de la ciudad Y el azúcar Ya no hay que buscarlas en las flores Hay arraudales en grandes cajas Como montañas Campeones de las bromas ¿Saborear el azúcar? ¡Los amos! ¿Pero qué están haciendo? Pasaron la barrera ¡Oh, la, la! Tengo que avisarle a Cocomiel No estoy muy tranquilo Por haber dejado Cocolandia ¡Vamos! La ciudad, el sueño, el azúcar ¡Más rápido! ¡Cocomiel! Aún estoy tranquilo Por haber dejado Cocolandia ¡Vamos! ¡Más rápido! Gracias por haberme avisado Gaviota Yo me ocuparé ¡Adiós! El prado es peligroso Espero que no sea tarde ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Obrigante! ¡Regresen! ¡Levante! ¡Se los puede golpear! ¡Peor para ustedes! ¡Pero está más malo! Presiento que algo malo sucede Debo, debo volar más rápido Te atraparemos, Casucia Fallé Pues ven aquí que te golpearé ¡Rápido! ¡Síganme! ¡Es muy peligroso! ¡Pero ven aquí, mosca de porquería! Ven aquí que te voy a gastar Te voy a... ¡Ay! 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 ¿Sabes, Cocomiel? Se extrañaba Cocolandia ¿Y ustedes gemelos? ¿Ya están arrepentidos? ¡Fuera de Cocolandia! ¡Las bromas no son buenas! ¡Nada buenas! No volveré jamás con esos salvajes No conocen la aventura Peor para ellos Ahora vamos a hacer rabiar Al pillo de Oscar Abús Me pregunto si a mosca Ducos Entienden nosotros ¡Mostra sucia! ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Esta vez te atraparé! ¡Ven aquí, mosca sucia! ¡No! Prefiero la nostalgia en Cocolandia a morir aplastada en la ciudad ¡Espérenme! ¡Regreso con ustedes! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.